Vamos a ver ahora lo que va a pasar con esas torres de la Basílica del Pilar que resultaron dañadas, en las que hubo desprendimientos, que se tomaron medidas preventivas, pero ahora se tiene que actuar en ellas. Precisamente a estas horas había una rueda de prensa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que también estaba el portavoz del Cabildo y los bomberos. ¿Y qué van a hacer, Olga? Cuéntanos. Bueno, lo primero que van a hacer hoy, lo más importante, ahora vemos a nuestras espaldas el arquitecto Javier Ibargüen, con esos arneses colocados para subir ya con las escalas de bomberos a revisar esas torres. Dicen desde el Cabildo y desde el Ayuntamiento que hoy es un día importante porque sobre el proyecto inicial se va a modificar con las actualizaciones que hoy tengan de esa diagnosis que hagan ese equipo técnico de los nuevos arquitectos de las cuatro torres de la Basílica del Pilar. Tres de ellas son las que están más dañadas, las que cayeron esas piedras, esas areniscas ya de mayo de 2022, pero van a revisar todas las torres. Lo que decimos es hacer una radiografía de cómo se encuentra hoy la Basílica del Pilar, poder modificar ese proyecto inicial y ya pasarlo a la Comisión de Patrimonio. Sobre todo se van a revisar las molduras, las cornisas donde se encuentran esas piedras areniscas que puedan caer. A partir de ahora, el tiempo, dicen desde el Cabildo, no se sabe cuánto podrá ser esa valoración y esa Comisión de Patrimonio cuando decida, pero quieren que las obras empiecen cuanto antes, que además para las fiestas del Pilar, por ejemplo, una de las torres ya esté perfecta para visibilizarla y para poder subir a ella. Además, hoy desde el Ayuntamiento, el consejero de Urbanismo nos ha anunciado que se va a crear una comisión de seguimiento de esas obras de rehabilitación en la que van a estar, por supuesto, el Cabildo, que es el custodio de este monumento, también el Ayuntamiento y también estarán patrimonios para poder ayudar porque les preocupa también la seguridad de un edificio que es el emblema de Aragón. También le hemos preguntado por el presupuesto. Inicialmente eran dos millones de euros desde el Cabildo. Su portavoz, José Antonio Calvo, ha dicho que previsiblemente ese presupuesto cambiará, probablemente se ampliará. Y a la pregunta de quién va a costear todas estas obras, ha dicho que ellos son los responsables de este edificio que, por supuesto, correrá por su cuenta, pero que también pedirán ayuda exterior, por supuesto, entre ellos a los primeros, al Ayuntamiento, a lo que Víctor Serrano recogía el guante diciendo que eso no era una competencia suya y que a esta pregunta debería responder el Gobierno de Aragón. Lo más importante hoy es hacer este diagnóstico, esa radiografía de cómo se encuentran las torres del Pilar para inmediatamente después modificar el proyecto y empezar con las actuaciones para que, para las fiestas del Pilar, al menos una torre ya esté perfecta. A través de los brazos mecánicos de los camiones y a través de los drones se va a hacer una nueva labor de reinspección sobre la que ya se hizo en su día a partir del mayo de 22, que fue cuando se produjeron los primeros desprendimientos en la torre noreste y, por lo tanto, esa Comisión de Seguimientos va a ser, junto con la Comisión Municipal y la Comisión Provincial de Patrimonio, los que van a velar por el buen desarrollo de las obras. Los problemas vienen en las molduras, en las tornisas, están en lo decorativo. Entonces, en un primer momento habrá que seguir quitando algunos elementos y probablemente este proyecto vaya a tener sucesivas fases. Nos gustaría que estas obras comenzaran cuanto antes. Pensamos que el de hoy es un paso definitivo y ojalá pudiésemos llegar a las fiestas del Pilar ya cercanas con alguna de estas obras, con alguna de estas torres descubiertas. Pues se van a tener que dar algo de prisa, porque estamos ya en mayo, a mediados casi, y las fiestas son en octubre. Antonio. Sí, sí, la verdad que con ejemplos como este entiendes aquel viejo dicho de esto es más largo que las obras del Pilar, ¿no? O sea, es verdad, es que parece que el Pilar esté permanentemente en obras por su gran magnitud. Bueno, yo creo que todos estamos deseando ver... Bueno, siempre se mencionan templos, también se dice, de la Almudena o de la Sagrada Familia, ¿no? Bueno, la Sagrada Familia yo creo que le gana, ¿no?, al Pilar. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Pilar tiene que estar en perfecto estado de revista siempre, porque es uno de nuestros emblemas como ciudad, por supuesto, pero también como comunidad. Sonreíamos ahora con Juan porque al final casi, casi todo termina en el dinero. O sea, que hay mucha voluntad, todos estamos de acuerdo. Pero ¿quién paga esto? Hasta que se pone la factura encima de la mesa y a ver cómo se termina costeando esto, porque, claro, está ahí el debate de esto es un bien inmueble del obispado, efectivamente, o sea, pero por otro lado también pertenece a la ciudad, con lo cual, bueno, el debate histórico. Juan. Sí, me ha suspendido la reacción tan contunente del concejal echándole la pelota al gobierno de Aragón, cuando luego en otros proyectos que también son emblemáticos no hay ningún problema en gastar dinero. No es que esté defendiendo que sea el ayuntamiento quien lo tenga que pagar, debería de ser el obispado, el arzobispado, pero, como dice Antonio, estamos hablando de un símbolo de Zaragoza y de Aragón. Es uno de los monumentos más visitados de la comunidad autónoma y todo indica, en función, uno lee entre líneas y no sé si llegará a las fiestas del Pilar, pero lo más importante es que esa restauración, aunque sea de los elementos decorativos, que son los que sufrieron daños, pues se haga adecuadamente y se haga bien. Hay que recordar que además estas son las torres norte que se hicieron en los años 50, que son relativamente jóvenes y que son las que han sufrido más que las que se hicieron cuando se construyó el edificio en el siglo XVII. Bueno, que mientras estamos hablando, estamos viendo en directo cómo está subiendo esa grúa para inspeccionar el estado de las torres antes de acometer las actuaciones. Una imagen que les estamos mostrando ahora mismo en directo de la Basílica del Pilar. Nerea. Interesante que, bueno, parece que se pongan de acuerdo, pero ha sido complicado, lo ha mencionado el responsable, pues ha dicho que desde mayo del 2022 que se caían las primeras piedras, sobre todo estas torres, es verdad que son las últimas que se construyeron, porque son 120 años de construcción o reconstrucción de rehabilitación del Pilar. Es verdad que nos lleva a 20, de momento, nos lleva a 20 la Sagrada Familia, porque eso sí que es, bueno, como las obras del escorial que se decían, que se tiraron 21 años haciéndolo. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que casi un año o dos años, desde que se pone de acuerdo esa comisión de patrimonio que tiene que dar el visto bueno a esas obras, que por eso hubo un año ahí de distensión, no se ha hecho nada. Vamos a ver si lo que dicen es verdad. Hay un arreglo, se ve exactamente dónde tenemos que acometer las primeras acciones para que se haga de manera rápida. Yo creo que aquí al Pilar es bastante complicado que con la dimensión que tienen, aunque sean solamente las cuestiones decorativas, es complicado por la cuestión ya no solo técnica, sino también por los tempos en los que entramos y por el principal problema, que es el financiero, como bien habéis mencionado, que es que no sabemos cómo se va a pagar. Esa ha sido la cuestión. De hecho, voy a pedir ayuda al ayuntamiento, el ayuntamiento le pasa la bola, como bien decíais, al gobierno de Aragón, y bueno, pues acometer las obras reales que necesita ahora mismo el Pilar, pues no hablaba de dos millones, ahora están presupuestándolo ya en casi tres millones y de dónde sacamos ese dinero. Los feligreses cada día aportan menos a la causa y bueno, pues la Iglesia tiene... Sí, bueno, pues ha dicho que el cabido lo pondrá con las donaciones de los fieles, pero que también necesita la ayuda de las instituciones a las que seguro que se dirige. Y mientras todo eso ocurre, nos está trasladando nuestra reportera que está en la zona, que es el arquitecto, el que está ahí arriba en esa golva, para ver el estado de estas torres, en concreto de la de Nuestra Señora del Pilar, y ver cómo se puede realizar esa actuación para empezar a acometerla y que esté lista para las fechas que se han marcado, que son las próximas fiestas del Pilar.